Música ¿Quién me lo iba a decir que a tus años dos Me debería yo enamorar de alguien más joven que yo y queriendo Adorando a mi mujer, de repente llego a mi vida Y me dije nunca, si tuviera antes Y ya no puedo vivir sin ellas Aunque una sea mi amante y la otra mi mujer Y es que a ninguna de las dos quisiera lastimar A ninguna de las dos nació yo dejar Es que las dos son importantes en cada etapa de mi vida Y es que no podría vivir sin ninguna de las dos Música Música En el mismo espectro de algunos amigos Yo que tanto criticaba la infidelidad Mi mujer ha sido tan maravillosa Que no se decirle las traiciones Y que ya no puedo vivir sin ellas Aunque una sea mi amante y la otra mi mujer Y es que a ninguna de las dos quisiera lastimar A ninguna de las dos las quiero yo dejar Es que las dos son importantes en cada etapa de mi vida Y es que no podría vivir sin ninguna de las dos Oh, 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 oh Gracias.